Y lo sospechoso es que eran familias, pues sí eran familias. Ahora, si usted los consideró sospechosos, ¿por qué no sometió a la doctora? Usted la investigó y no entendió que había cometido ningún hecho. Entonces no se encuentra hoy extraño que sean familias. Usted pudo haberla sometida como cómplice y no lo hizo. Iría a su consultorio para que le practicara la prueba de embarazo.